Acción 97.9 informa las noticias más importantes que necesitas saber ahora. Muy buenas tardes amigos, aquí Víctor Poe junto a Suheil y Santiago con actualizaciones para esta hora. El presidente Joe Biden dijo que los recortes de gastos exigidos por los republicanos a cambio de elevar el límite de deuda dañarían los programas de asistencia social de los que dependen millones de estadounidenses. Mientras hablaba en Virginia, este martes Biden acusó a los llamados republicanos MAGA de apuntar a la ley del cuidado de salud a bajo precio y Medicaid. Dijo que destripar los programas despojaría de la atención médica a millones de estadounidenses. El presidente dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes que hacen demandas a cambio de sus votos para elevar el techo de la deuda están jugando a la política con las vidas de los norteamericanos y la economía de la nación. Las estimaciones dicen que Estados Unidos podría incumplir el pago de la deuda nacional en junio si el Congreso no eleve el límite de endeudamiento federal. En tanto que el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, se opone a recortar el gasto en defensa como parte de cualquier negociación de los republicanos de la Cámara para elevar el techo de la deuda. McConnell dijo que está absolutamente de acuerdo en que el Congreso no debería recortar el gasto en defensa y sugirió que podrían ser necesarios aumentos sustanciales. En otras actualizaciones, el Departamento de Energía de los Estados Unidos se está uniendo al FBI y sugiere que el COVID se filtró de un laboratorio chino. Ambas agencias dijeron que todavía hay consenso de que esto no era un arma biológica china. Algunas agencias externas insisten en que no hay una respuesta definitiva sobre cómo se propagó el virus a nivel mundial. Por otra parte, Wall Street está cerrando a la baja para terminar un mes difícil. El aumento de los rendimientos de los bonos presionados mercados con el bono del Tesoro a 10 años alcanzando su nivel más alto desde noviembre. Los tres índices principales registraron caídas en febrero. En la campana de cierre, el promedio industrial Dow Jones perdió 232 puntos, el S&P 500 cayó 12 puntos y el Nasdaq disminuyó 11 puntos. La Unión Americana de Libertades Civiles está pidiendo al Congreso que no prohíba TikTok, argumentando que violaría los derechos de libertad de expresión de los estadounidenses. Un comité de la Cámara de Representantes está listo para prohibir hoy la aplicación de video de propiedad china en medio de preocupaciones de que la información del usuario podría ser entregada al gobierno chino. Varios gobiernos estatales ya han prohibido la aplicación en dispositivos estatales y la Casa Blanca ha dado a las agencias federales un mes para eliminarla de sus dispositivos. Sin embargo, la Unión argumentó que los estadounidenses tienen derecho a usar TikTok para intercambiar pensamientos e ideas con personas en todo el mundo. Y en notas deportivas, Paolo Banchero se fue para 29 puntos y el Magic superó a los Pelicans 101-93 en Nueva Orleans. Markel Fultz y Mo Warner tuvieron 14 puntos cada uno para Orlando, que ha alternado victorias y derrotas en sus últimos nueve partidos. Los Magics visitan Milwaukee mañana. Por otra parte, los Linings y los Panthers se enfrentan por última vez esta temporada, esta noche en Tampa. Los Bolts han ganado dos de los primeros tres encuentros y actualmente ocupan el tercer lugar en la División Atlántico con 78 puntos. Florida está a tres puntos del último puesto de comodín en el este con 21 juegos restantes. Y el lanzador abridor de los Rays, Tyler Glasnow, se dirige a una resonancia magnética después de sufrir una lesión oblicua durante la práctica de ayer. El atleta se someterá a una resonancia magnética, pero probablemente podría perderse el inicio de la temporada. En la acción de Primavera, Wonder Franco jorroneó e impulsó cuatro carreras para que los Rays aplastaran a los Orioles 14 a 2. Los Rays reciben hoy a los Yankees. Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. En noticias de entretenimiento, Shakira fue entrevistada con Enmas y dijo que tuvo un sueño de tener una familia, pero que no todos los sueños se hacen realidad. La cantante colombiana habló sobre cómo su colaboración con Visa Rap la ayudó a curar el dolor del desamor. Shakira también explicó por qué ahora se sienta empoderada emocionalmente. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. En las noticias, Suheili Santiago y Víctor Po. Acción 97.9. Primera noticia. Primera noticia. Gracias por ver el video